Es una necesidad de incrementar la participación de la fuente renovable de energía en la generación de electricidad del país. Cuba posee un alto potencial de la fuente renovable, lo hemos dicho en varias ocasiones, en la energía eólica, en la solar, en la biomasa cañera, en la biomasa forestal y en menor medida también con valores significativos en las centrales hidroeléctricas. Estas fuentes tienen la ventaja de ser inagotables y no contaminan el medio ambiente. A la medida que vayamos creciendo en la generación con fuente renovable de energía, se van desplazando en la generación con combustibles fósiles y vamos logrando la independencia energética que necesita nuestro país. Decir que la Unión Eléctrica trabaja en la preparación y construcción de varios proyectos con fuente renovable de energía en los eólicos, fotovoltaicos y centrales hidroeléctricas. Más de 15 proyectos eólicos, más de 800 megawatts, más de 1.800 megawatts en parques fotovoltaicos con diferentes programas, con inversión extranjera, con inversión estatal. También en los parques eólicos también la participación de la inversión extranjera que es importante también en estas inversiones. Tenemos también levantamiento de los techos, más de 900 megawatts también podemos instalarle en las cubiertas de las entidades estatales de nuestro país. Estamos trabajando también en 15 proyectos de centrales hidroeléctricas también. Algunos en construcción, otros en preparación y en proyección. Bueno, pero mi intervención esta noche va a estar enfocada, como usted decía, en los resultados obtenidos hasta la fecha en el desarrollo de los parques fotovoltaicos en Cuba.